Hola, soy Anita de la Intanita y el día de hoy, como ya se dieron cuenta en el título de este video, les voy a estar mostrando mi colección de brochas. Y sí, el día de hoy me decidí a traerles a ustedes mi colección de brochas, ya que si ustedes me siguen por mi Instagram, verán que seguido los estoy subiendo así como que los tips de cómo lavo mis brochas, o quejándome de que tengo que lavar mis brochas, o quejándome de que todas mis brochas ya están sucias, o igual les muestro mis nuevas adquisiciones, así que una vez les dejé saber ahí, les pregunté que si les interesaría ver mi colección de brochas, ustedes dijeron que sí y es por eso que aquí les traigo este video. Y bueno, espero que este video no sea muy largo, así que vamos a comenzar. Bueno, voy a comenzar sin ningún orden ni nada, simplemente se las voy a ir mostrando, en este momento las tengo aquí en la parte de atrás conmigo, son todas las brochas que tengo, en verdad no son tantas, pero a la hora de lavarlas se hacen, como que sientes que son infinitas, que nunca terminas. Así que vamos a comenzar. Yo para poner mis brochas me gusta comprar así como que vasitos de cristal, vasitos de vidrio, transparentes, y este es el último vasito que compré, no me gustó mucho porque las brochas están como que muy largas y como que se me caen. En este botecito tengo dos colecciones distintas y las primeras que les voy a mostrar son estas, vean, estas son así estilo unicornio con los cabellitos, son blancos y son sintéticos. Sí, tal vez no se ven tan blancos, de hecho estos tienen así como que un poquitito de rosa, aunque sí, esta está un poquito más rosadita, creo que esta no la terminé de lavar. Antes de hacerles este video les juro que estuve lavando brochas, pero igual es como que las lavas y las necesitas, no puedo estar sin utilizar mis brochas. Y pues bueno, estas brochas son de Beauty Creations, estas las adquirí en Elixir Makeup Studios, les voy a dejar su Instagram aquí arribita y también en la cajita de descripción por si quieren pasar, tenemos un cupón de 20% de descuento si mencionan mi nombre. Las siguientes brochitas de por acá son las más nuevas que tengo, que también son de Beauty Creations, estas son muy similares a las que lanzó Wet n Wild hace tiempo ya, están súper bonitas, no son nada pesadas, me encanta el manguito, tiene esta aplicación aquí como para tomarla mucho más fácil la brocha, están súper súper bellas, estas también ya las utilicé, también ya les di su primer lavadita, están súper hermosas, también son de cabellitos sintéticos y el color es un color así como, es un rosa metálico pero muy muy clarito, vean, combina con mi blusa, están súper bonitas y pues estas también vienen una, dos, tres, cuatro brochas para el rostro y son dos, cuatro, seis brochas para los ojos. Mi siguiente colección es esta de Milani, están súper bellas, con estas también ya tengo algo de tiempo, fui comprándolas poco a poco en Walmart, son tres brochas para el rostro y son, bueno, de hecho son cuatro brochas para el rostro y son tres brochas para los ojos, se me hacen súper ricas, me encanta esta para aplicar la base, esta para el polvo me fascinan, la verdad es que esta no la he utilizado mucho y pues las que son para los ojos también ya son unas de mis favoritas, en especial esta que es para difuminar. Los precios de estas brochas varían, la verdad creo que son individuales, de hecho estas se las venden así como que las tres juntitas en un paquetito y estas sí son individuales, pero están súper súper bellas y también son económicas, se las recomiendo, estas las pueden adquirir directamente en la página de Milani o también en Walmart, incluso creo que también en Walgreens, en CVS también. La siguiente colección es de Real Technique, o sea no es una colección completa, ahora son también las que yo he adquirido, estas son en venta individual creo, no, compré este kit, así venían estas cinco brochas, miento, saquemos esta, creo que venían solamente así, venían cuatro brochas, que esta es como para el polvo iluminador, esta utilizaba para hacer contornos y esta para limpiarme así como que alrededor de los labios, tengo también esta otra que la usaba también para el contorno y esta para el polvo, pero la verdad es que no sé por qué, siento como que son algo duritas, como que pican un poquito y no me gustaron mucho, sí las utilicé pero pueden ver que se ven también casi nuevas, porque la verdad es que las lavé y ya no las he vuelto a utilizar, las tengo así como que, las tengo así solamente puestas en su stand, ahí en mi vanity. Otra de mis colecciones, porque después de aquí creo que ya no van a empezar tanto colecciones, van a empezar así como que separaditas, individuales, déjenme se las acomodo bien, estas ya las ven ustedes en una de mis compras que les hice ya anteriormente, también son de Beauty Creations, estas tienen glitter como pueden ver, están súper bellas, tengo dos iguales, dos sets iguales, un set es rosa y el otro set es plateado, se me hacen súper súper bonitas, la verdad que me encanta trabajar con ellas, siento que las que no utilizo mucho son estas de abanico, no le da yo mucho chiste y pues esta colección, bueno, son dos colecciones, tengo dos, pero me encantan las demás, me encantan las chiquititas estas para los ojos, las chiquititas estas para los ojos, para hacer los detalles así más, así como que más finitos, y me encantan también mis brochitas, me encanta ver cómo se mueve el glitter. Otras más que tengo así como en colección también son este set de Beauty Creations, que son más chiquitas, como pueden ver estas están sucias, porque son las que utilizo diario, y pues sí las utilicé hoy incluso para hacerme este maquillaje, y estas no las utilizo tanto, que es para la base, iluminador, y pues estas la verdad, no sé, no les encuentro mucho uso, pero bueno, este es otro de los juegos que tengo de brochas, y estas no pueden faltar en mi cosmetiquera. Las siguientes que les voy a mostrar es este dúo de brochas, estas son de la marca Moda, estas me acaban de llegar en el mes de marzo, en mi Boxy Charm Deluxe, son estas dos, no he tenido todavía el tiempo de probarlas, pero me encanta el color, es un color también metálico entre rosa y morado, creo que es más como moradito, están súper súper bellas, pero vamos a ver qué tal nos va con ella, esta me encanta probarla como para el iluminador, muero por probarla. Otra colección que tengo que también es nueva, son estas siete brochas de la marca Bombón, estas también las pueden adquirir en el Ixir Makeup Studio, están súper bellas, súper bonitas, pero estas todavía no he tenido la oportunidad de trabajar con ellas, pero me encanta también el color, como ustedes ya pudieron darse cuenta, como que me voy mucho por el rosa, y también en las brochas, estas también son rosaditas, con este tipo como rose gold también, y se me hacen súper súper bonitas, tiene como para limpiar la ceja, para los labios, y pues para difuminar y aplicar las sombras, están muy bonitas. Vean, este otro botecito es diferente, este yo lo decoré hace tiempo ya, tiene una mariposita aquí, y este así como que la decoración, aquí tengo varias, les voy a mostrar primero las grandes, creo que estas son de parte de Luxie, si no me equivoco, en este pomito tengo mis brochas de Luxie, y estas son las brochas de rostro, que también me llegaron en mi Boxycharm, vean, están también súper bonitas, como pueden darse cuenta, estas dos son las que ya he utilizado más, y estas solamente una vez la utilicé, estas dos están completamente nuevas, y también son rosas, con este color como más cobrizo, no es tanto rosado, es más como cobre, y también están súper bonitas. De la misma línea de Luxie, tengo estas otras, también todas estas han sido gratis, no he comprado nunca de esa marca, me han llegado tanto cuando tenía Ipsy, y también en mi Boxycharm, estas cuatro me llegaban, en una de las Boxycharm, así individuales, o sea, un paquetito de cuatro, como pueden ver, si las he utilizado, y de hecho, estas las utilicé también, para hacerme este look, que traigo ahora, que creo que para hoy, si subo este video en viernes, creo que si es viernes, pueden pasar a mi Instagram, y van a poder ver, una colaboración que hice, con otras compañeras, también de Instagram, recreando looks, basado en las sabritas, así que las invito, que se pasen por allá, en mi Instagram, y que pasen a ver, estas chicas también, y les den un corazoncito, por su esfuerzo, en esta colaboración, y pues bueno, ahí se pueden ver, las sombras, en mis brochitas, están también súper bonitas, están tan finitas, que también me gusta mucho, para esos trazos pequeños, para tener como que, más control, al aplicar las sombras, las siguientes, creo que si me han llegado, en diferentes, envíos, creo que, estas grandes, permita, estas grandes, me llegaron, junto con las otras brochas, que les mostré, que son las brochas, de rostro, y también pueden ver, son las que utilicé, para hacer este look, y también tengo, estas chiquitas, que también me llegaron, una vez en la cajita, de Boxycharm, son chiquitas también, igual, el color es rosado, este, nunca lo he utilizado, este es para, los labios, se hace, un poco más grande, y se maneja mejor, pero esta, si no la he utilizado, la tengo todavía, así en su empaque, y están súper bonitas, son como de viaje, son mucho más fáciles, de llevar, y también las utilizo, vean, son las que no alcancé, a lavar, ya por último, pero no menos importante, tengo este vasito, que este vasito, vean, lo está un poquito, más lleno, les juro, que todas las brochas, de este vaso, ya las lavé, los, se los dejé ver, en mis historias, creo que las lavé, el día miércoles, están completamente limpias, y la verdad, es que súper cansado, lavar una por una, las brochas, y siento que algunas sombras, son tan pigmentadas, que aunque intente, darles lo más que pueda, no se les da el pigmento, pero déjenme, les muestro, a ver si puedo separarlas, así como por marcas, así de rapidito, medio las acomode, vamos a ver si, si funcionó, el medio acomodo, que hice, para empezar, tengo estas cuatro brochitas, estas cuatro brochitas, son de Wet n Wild, son una de las primeras brochas, que adquirí, y la verdad, si me gustan, también el color, me encantó, que son blancas, y tienen la puntita, así como rosadita, de hecho, de esta tengo otra, por ahí perdida, que la debo traer, no sé, creo que mi cosmetiquera, esta me encanta, para aplicar el glitter, porque tiene, es así como que, súper chatita, y me encanta, como para posicionar el glitter, y que no se nos batan, y se nos mueva de ahí, estas me encantan, y creo que estas las agarré en especial, porque está como que, compra una, y llévate la otra gratis, y cuesta 99 centavos, nada más cada una, las siguientes brochas, y son mis primeras brochas, en toda la vida, tengo con ellas, ya alrededor de, que serán, unos nueve años, son esta imitación, de MAC, son de las primeritas, de hecho, era un paquete, como de 30 brochas, y solamente me quedan, estas, y la verdad, es que me encantan, esta es así como, flat, me encanta para los delineados, y tenemos, esta otra, que también siempre la utilizo, para hacer este, depositar pigmento, me fascina, esta es como tipo, si fuera cabellito, natural de cabra, pero es sintética, está muy rica, me encanta para hacer así como que, el detalle en la cuenca, hacerlo como más marcadito, y pues esta es para la ceja, pero pues igual, si de repente, ahí me cepillo un poquito la ceja, y pues bueno, estas son, mis primeras brochitas, de MAC, las siguientes brochas, que les voy a mostrar, también son de esas brochas, que puedes encontrar, súper baratas, en internet, verán, son estas, creo que ya tengo por ahí, unas que otras perdidas, me gustaron tanto, que las compré en negro, y después en blanco, me encantan mucho, la textura que tienen las brochas, me encanta también, cómo puedo trabajar las sombras, con ellas, están súper suavecitas, también con estas, ya tengo mucho tiempo, pero la verdad, es que me encantan, y se las recomiendo, creo que estas en Amazon, las encontré, creo que eran más, eran como unas 6 de cada una, ahorita tengo 5 de estas, y 4 de la otra, pero venían como 6, y creo que eran como por 3 dólares, cada kit, de hecho, tengo este otro juego, que también lo compré en Amazon, vean, estas también son brochas, rositas con dorado, de hecho, estas las compré en Wish, hace ya mucho tiempo, también me gustan mucho, tienen como para difuminar, tienen para aplicar color, detalles, están muy, muy bonitas, me encantaron también, estas brochas, y de nuevo, otro juego más, que compré también en Amazon, son estas, así como, pues igual, son chiquitas, no son tan largas, como pueden ver, son un poco más cortitas, estas las compré, también en Amazon, pero me salieron súper económicas, porque aproveché un cupón, de que si descargaba el app, y compraba por medio del app, mi primer compra me salía, me descontaban 5 dólares, de mi primer compra, y estas creo que me costaron 6 dólares, así que, solamente pagué un dólar por ellas, utilizando mi cupón de Amazon, y las están súper ricas, me encantan mucho, no hay ninguna de estas, que la verdad no me guste, de Beauty Creations, también me salieron en ese kit, estas otras 5 brochas, y también me encantan muchísimo, todas las brochas que sean para difuminar, todas las brochas que son para los ojos, la verdad es que me encantan, y de esas brochas, nunca nos sobran, siempre nos hacen falta, porque pues de repente, ya tenemos como que, las sombras sucias, o queremos otro color, pero ocupamos la misma brocha, que utilizamos antes, y el color es un contraste diferente, entonces por eso vamos a tener, muchas brochas para los ojos, más que para el rostro, pero sí, les vuelvo a decir, lo cansado es lavarlas, tengo este trío de 3, trío de 3, porque no puede ser un trío de 4, tengo este trío también, que es de la marca Alamar, este me llegó también, en mi cajita de Boxycharm, están súper ricas, me encanta esta para difuminar, están muy muy bonitas, también de Boxycharm, tengo este dúo de brochas, una es rosita, y otra es morada, y me encanta el detalle, que tienen piedritas, en la parte de arriba, pueden ver las piedritas, y también son muy ricas para trabajar, y también cada uno tiene así como que, rosita y moradito, están muy muy bonitas, y seguimos con las brochas que envía Boxycharm, tengo este trío también, son brochas blancas, estas de hecho traen como que su nombre, dice, estas son de la marca, The Vintage Cosmetic Company, y atrás traen una leyenda, creo que en esta se puede apreciar, que dice, Step 1 for the money, luego tenemos el Step 2, que dice para la sombra, y el último tenemos el Step 3, que dice Go Girl Go, aquí está, son tres brochas, que también las he utilizado, y me encantan, todas mis brochas son sintéticas, hasta este momento, ninguna es de cabello natural, todas son sintéticas, aquí tengo otras dos brochas, que también me llegaron, creo que esas son de Ipsy, sí creo que son de Ipsy, estas son de Colourpop, y están súper bellas también, y son igual rosadas, como con el manguito también, rosa cromado, muy bonito, casi todas mis brochas son rosadas, les digo, pero están súper bellas también, y pues bueno, también es una de las que más utilizo, por último de ese botecito, tengo estas cuatro, estas me han llegado también individuales, tanto en Boxycharm, como en Ipsy, esta es de la marca Sedona, también se me hace muy bonita, tiene los cabellitos morados con negro, se me hace muy bonita, la siguiente, esta creo que es, dice la marca ENSPR, no estoy muy segura, esta es donde me llegó, pero me encanta esta, para el difuminado, es la que más, más utilizo, esta otra es de ELF, creo que esta la compré yo, es como para hacerme el delineado, y por último, esta es de Acética, también me llegó en Boxycharm, venía junto con un delineador negro, y pues es como para aplicar el delineador en gel, y pues bueno, ese vasito que les mostré, es el que más utilizo, así cuando me voy a maquillar, fuera de la casa, agarro ese vasito, y me llevo todas mis brochas, son las esenciales para mí, y según yo dije, que era el último, ¿verdad? pero no es cierto, me faltan todavía otras, también las tengo aquí mezcladitas, vean, son estas de aquí, son bastantes, estas también han sido regalos, déjenme ver si las puedo separar, para mostrárselas, bueno, para comenzar, esta es para la ceja, y esta es de cara, esta sí la compré yo, también la pueden encontrar en el Ixir Makeup Studio, también junto con la pomada, de hecho, viéndolas bien, no, estas las compré yo, estas son de Du Color, vean, estas también son súper bellas, súper bonitas, estas sí tengo aquí unas que son de cabello de cabra, como esta, 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 y esta, pero la verdad es que sirven muy, muy bien para trabajar, para manejar el difuminado, eso sí, huelen a cabra, huelen a animalito, más cuando las lavas, y estas sí las tengo recién lavadas, pero son súper ricas, estas las compré, creo que por allá de noviembre, cuando fue Black Friday, porque tenían el 50%, el 40% de descuento, y compré este set, también vine con unas para el rostro, que ahorita se las voy a mostrar, solamente que estas tienen el vasito, así como que separándolas, que son para los ojos, y siguiendo para los ojos, tengo estas de Lurella Cosmetic, también están súper bonitas, estas casi no las utilizo, sí me gustan, pero como ya tengo aquel vasito, como que es el que más utilizo, estas las tengo como que para salvarme, de si ocupo una brocha, que en verdad ya estén sucias las demás, tengo estas a la mano, pero también me encantan que son negras, tienen este detalle así como en rosa, la verdad no es cromado, es como rosado, están muy bonitas, vean, como les había dicho también de Do Color, tenía las de rostro, esta también es de cabellitos de cabra, al igual que esta otra, esta me encanta para hacerme el contorno, a pesar de que huele como a perrito, y pues las están súper bellas, me encanta, también esta se me hace tan gordita, para el polvo, también es una de mis favoritas, cuando me maquillo en casa, bueno, siempre me maquillo en casa, pero no como que, no la tengo en mi cosmetiquera, pues esta no es para el diario, es para los fines de semana, cuando me quiero hacer un look así como que más tranquila, así en las carreras, utilizo estas brochitas, pero ahorita como pueden ver, están limpias, y están súper chulas, se las recomiendo también, y ahora sí ya por último, por último, están las de rostro de Lurella, también están súper bellas, me encantan, igual a estas dos, no las utilizo, esta no le veo mucho uso, se me hace muy grande, la verdad no sé, ustedes déjenme saber, para qué utilizan este tipo de brochas, y pues estas brochas, sé que es como para aplicarte la base, pero la verdad, este tipo de brochas, no me gusta para aplicar la base, me gustan más las brochas, que son o planas, o la esponja, solamente estoy utilizando, la esponja de Lurella, y no la cambio por nada, y pues sí, estas son las últimas brochas, aquí de mi colección, la verdad que ni las conté, y pues bueno, esa es mi colección, a veces yo digo, ya para, ya no compres más, no necesitas más, con esas son más que suficientes, pero la verdad es que no, nunca es suficiente, con las brochas, y luego aparte salen tan bonitas, que te gusta así como que tenerlas, de colección solamente, ir decorando tu vanity, que en un futuro, voy a tener un vanity, y las voy a poder así como que mostrar, ahorita como ustedes saben, si me siguen en Instagram, tengo así como que un rinconcito, con mis cosas de maquillaje, y pues no lo puedo como que lucir, pero esperemos en un futuro, tener así como que un lugar bonito, donde pueda tener mis brochas limpias, y poderlas, bueno, poderlas así como que yo admirar, porque quien más las va a ver, yo, yo, y se me antoja como que maquillarme más, viendo ahí las sombras, viendo ahí las brochitas, así como que a la mano, se antoja como que más hacerte un maquillaje, así como que, vamos a jugar un rato, y pues bueno, eso fue todo ya por el video de hoy, creo que sí quedó algo larguito, pensé que iba a ser un poco más corto, pero ya me di cuenta que no, pero bueno, ahora sí, ya me despido de ustedes, no sin antes, de nuevo, invitarlos a que se pasen, por mis redes sociales, especialmente por Instagram, donde tengo ahorita, esta colaboración, con mis chicas de Instagram, así que pasen por allá, y denos sus corazoncitos, también les voy a estar dejando, en la cajita de descripción, el Instagram, de Elixir Makeup Studio, pasen por allá, denle todo su apoyo, a esta cuenta de Instagram, que es donde pueden ustedes ver, muchísimos productos de maquillaje, de muchísimas líneas, de muchísimas marcas, y todos los martes, hay sorteo, así que, pásense por allá, y también, déjenme saber aquí abajito, en los comentarios, si ustedes están obsesionados, con las brochas, cuántas brochas tienen, cuáles son sus favoritas, qué marca en especial me recomiendan, qué marca les gusta a ustedes, como pueden ver aquí, tengo muy variado, tengo desde las más económicas, que fueron las de Wet n Wild, y tengo las más caritas, creo que las más caritas, serían las de Lurella, pero como ustedes pueden darse cuenta, algunas son regalos, algunas son parte de, trabajos así colaborativos, entonces, algunas son, pues obsequios, que no me han costado a mí, pues así como que el dinero de mi cartera, pero las otras sí, las que normalmente yo pague, son las más económicas, no siempre tenemos que tener, como que las más caras, para hacer un maquillaje bonito, incluso con las de un dólar, podemos trabajar, pues bueno, ahora sí, ya me despido, me voy, los dejo en paz, los dejo descansar, y los veo en la próxima semana, bye, por cierto, no olvides suscribirte, si eres nuevo al canal, aquí te va a dejar el botoncito, le das click, te suscribes, es completamente gratis, y de esa forma, no te pierdes, ninguno de los videos nuevos, en este canal, bye, vamos a ver, cómo podemos hacer aquí, creo que está muy arriba, voy a terminar tirando todas,